La noche de este viernes se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples la selección de la reina de las fiestas patrias de Tecamachalco, donde las participantes mostraron trajes típicos, casual y traje de gala, siendo evaluadas por los jueces por su vestimenta, carisma, originalidad, pasarela, proyección y dicción, en donde se obtuvo el 50% por el voto de los asistentes y el otro 50% por la calificación de los jueces, resultando ganadora Aurora Jaramillo, quien será la reina de las fiestas patrias 2019. Mi nombre es Morelia Cadena, tengo 18 años, soy estudiante de cosmetología integral en Centro Universitario Albado, soy originaria de Tecamachalco y vivo en San Antonio. Morelia, ¿podrías decirnos qué significa tu traje? Mi traje típico del día de hoy tiene origen en el campo mexicano y de igual manera tiene algunos detalles españoles. Lo pueden utilizar tanto como mujeres y como hombres. Muchísimas gracias. Gracias Morelia, recibimos a Ariana, por favor, que se presente y que nos diga esta noche cómo se siente. Muy buenas noches. Mi traje de hoy es de Talaveras de Puebla. Como muchos ya saben, las Talaveras son famosas por su belleza y calidad que le dan los artesanos a cada una de estas piezas. Este traje significa esfuerzo, amor y tradición. Vamos a escuchar ahora a Aurora, por favor, que nos acompañe. Aurora, primero preséntate, dinos cómo te sientes, qué se siente estar esta noche aquí con todos nosotros. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estoy muy contenta, muy agradecida por toda la gente que está aquí apoyando. Muchas gracias por seguir conmigo. Los quiero mucho. Queridos saber qué significa tu traje, de qué está hecho y qué sientes al portarlo. Bueno, mi traje es de China Poblana y lo decidí portar porque, como muchos saben, no soy originaria de Tecamachalco. Mi familia emigró cuando yo tenía cuatro años, pero creo que eso no es lo importante. Lo importante es vernos todos como hermanos mexicanos, dejando a un lado si eres del norte, del sur o del centro. Aquí he hecho amigos que con el paso del tiempo se han convertido en mi familia. Y bueno, el significado del traje lo resumo en una frase que seguramente muchos conocen. La China Poblana no era ni china ni poblana. En realidad era una princesa de Mongolia que fue raptada, llegó a Puebla y las ciudadanas de Puebla lo adoptaron a ellas. Gracias. Muy bien. Vamos a ver a una participante más, vamos a escuchar a Lupita, que esta noche pues nos porta un traje espectacular. Lupita, primero preséntate, dinos quién eres y qué sientes esta noche de acompañarnos. Buenas noches, mi nombre es Consuelo Guadalupe Aguño Rodríguez. Tengo 23 años, soy originaria de Acadete Camachalco y mi traje es de un rey azteca. Mi traje representa como tal el origen de la historia de la independencia, porque gracias a eso, sin eso no se habría llevado a cabo toda lo que es esta liberación que se llevó a cabo. Además, el traje de los aztecas representa como tal que llevan todos trajes muy llamativos, porque esto significaba para ellos como un poder místico que otorgaban los dioses. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora recibimos a nuestra última participante, Mayrani. Por favor, preséntate con nosotros, dinos tu nombre, tu edad y qué significa tu traje. Buenas noches, gente hermosa de Tecamachalco. Mi nombre es Mayreli Lobato Palacios. Tengo 22 años y mi traje es típico de Jalisco. Bueno, este traje representa la feminicidad de la mujer, la gracia y la coquetería. Muchas gracias. El 50% es su votación, la de todos ustedes, y el 50% es la deliberación del jurado. Regresamos en unos momentos. Les pedimos a todos mucho respeto para las chicas que han hecho un gran esfuerzo y todas ellas son ganadoras. Vamos a entregar un primer reconocimiento para Mayreli, un fuerte aplauso para ella por su participación. Muchas gracias para Mayreli, recibe por tu participación en este evento. Muchas gracias a Mayreli, por su participación, quien alcanzara 230 puntos por el jurado y solo 11 votos por el público. Vamos ahora a entregarle un distintivo. Arianna, por favor, Arianna, un fuerte aplauso para ella, también la entregamos. Por su participación y quienes estarán también presentes en los próximos eventos. Es importante mencionar que las coronas están en la mesa, las pueden ver ustedes, pero la coronación se llevará a cabo el día 15 de septiembre conmemorativo al grito de independencia. El tercer lugar, con 239 votos del jurado y 113 votos del público, alcanzando un total de 352 votos. El tercer lugar es para... ¡Lupita! ¡Fuerte los aplausos, por favor! Recibe este distintivo como princesa y se le entregará su corona el día 15 de septiembre. Tercer lugar, princesa. Segundo lugar, con una votación de 270 votos por el jurado y 273 votos por el público. El segundo lugar, quien será coronada el día 15 de septiembre como princesa. Y quien revelará el nombre de la ganadora. La ganadora ha alcanzado 270 votos por el jurado y 463 votos del público. El segundo lugar, la princesa de las fiestas patrias, con 543 votos en total, es Morelia. La nueva reina de las fiestas patrias, con 543 votos, es... ¡Abrada! La pasarela de la princesa Morelia, quienes agradece a todos sus votos y su apoyo esta gran noche. Muchas felicidades a esta gran representante del municipio de Tecamachalto. Y recibimos en este escenario, a nuestra nueva embajadora de las fiestas patrias, a la reina. Ella es Aurora, quien hace su primer pasarela como reina de las fiestas patrias. Ella es Aurora, quien hace su primer pasarela como reina de las fiestas. Muy bien, y así es como concluimos esta gran noche. Pero vamos a seguir disfrutando y celebrando con el gran DJ Julio Hernández en esta gran velada de fiesta y alegría. Mi nombre es Maxel Eduardo, muchas gracias a todos. A los invitados de honor, muchas gracias, rectora Karina. Muchas gracias, maestra Tere. Muchas gracias al representante de Canaco, Adam Maldonado. Y a todos los que vinieron a ayudarnos. Muchas gracias. A los medios de comunicación, de verdad parte fundamental de este certamen. Muchas gracias por su solidaridad y todo su apoyo. Les recordamos que el día de mañana, el día 15, a las 9 y media de la noche, se entregará la corona ahí en el parque, en esta ceremonia tan maravillosa, por lo que las esperamos a todas. Y todas serán invitadas de honor para subir, ahora sí que a la ceremonia cívica del toque de campana. Muchas gracias. Y también los invitamos mañana a las 6 de la tarde, en el lienzo Charro. Va a ser también la fiesta mexicana y allá también va a haber coronación. Va a ser por una buena causa para una paciente con cáncer. Entonces también los esperamos mañana allá en el lienzo Charro. Pues muchas gracias y muchas felicidades. ¿Están emocionadas? Sí, muy emocionadas. ¿Estás emocionada? Muy contenta. Muy bien. ¿Y tú? Muy emocionada también. Por supuesto que sí. Estoy muy contenta. Pues felicidades a todas y excelente noche. Excelente noche. Hoy ganó Tecamachalco.